y y todos en a mi hotel somos sinceros profesional Oh ya ¿De qué se cagaron? ¿Están malo? ¿Soy el y te creen? ¿Están malos hoy? ¿Es una leyenda en MJ? No ¿Es en VR? Sí ¿En VR? ¿En VR? ¿En multijugador? ¿En multijugador? No ¿Y en VR también llegué a leyenda? No, en multijugador ya está nuestro No, sí ¿Cómo te puso? No, yo me fijé hace rato que estabas conectado ¿El qué es...? No, es que leyenda no... ¿Partido igualado? No, no llegué No, por eso tío, tú eres malísimo Sí 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 Pero de... ¿Partido igualado, no? El multijugador es lo mismo No, pero... Para subir este... Ah, entonces sí ¿Pensé que es multijugador? No... No, multijugador sí se muestra No importa Ajá Y es diferente Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí ¿Listo para el trato o qué? Y... Jajajaja Jajajaja ¿Hay nada? ¿Hay nada? Ya déjalo ahí, velo por aquí ¿No? ¿Y ese por qué? Es partido igual... Ah, déjalo, a ver qué tal Qué tal nos va Vamos a manguer Jajajaja Somos profesionales Vamos a campear aquí en esta casita aquí arriba, ya vas a estar en el centro del barrio Muy bien, entonces hay que campear ¿Entonces campeo arriba o campeo aquí en el camino? Ay, ¿cómo? Jajaja ¿Se deja a tener el linch mal? Ya que lo maten eh Vamos a matarme por atrás, no puede decir Es el día de hoy. Siempre, los pilares se hacen los de los lapas. M-hm. Y en el mismo pilares lo rotulamos. De contrario, okey. ¿Ves los 10? Ah no manches. Si, me la pico. Donde tu estas, al frente. En la cajita. En el... en el robot. ¿Ya lo dices? Es que me salieron dos, pero no, eran... Volvimos a aparecer. Ya lo dije. Ah, no manches. Ya uno más, pero es que ya no tienes... Lost the lead. Vamos a hacer todo lo que se ve, Juan. ¡Ah! Me sirve mucho. Me sirve mucho. Me sirve mucho. ¿Se le halló esta cosa? Estaba quedando ahí. ¿Venían verlos en aquí? Tengo una caja. No, no, no. Me sirve mucho. No, 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 no. Sí, no. Te voy a dejar. No, no. No, no. No, no. No, no. Se responde bien, ¿estás a vosotras? Están en la remolca, en la caquita Que parece no hay No salieron tres No salieron, no salieron No se que no hay nadie Tres marotas, ¿estás a vosotras? Sí, sí, tres marotas, ¿sí? Tres marotas, ¿no? Tres marotas, ¿sí? Tres marotas Tres marotas Ahora hacia allá es donde estaba el sniper, donde estaba el madera, por favor. Donde está el otro modo, hacia delante. Donde está el otro lado. ¿Sigue abriendo el tiro? ¡Ah, condenado! ¡Fuck! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No se puede! 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 ¡Aca están los encuentros dos! ¡Arriba ahí los encuentros dos! ¡Ya me tumbaron! ¡Vamos! 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 Voy a campear acá Ah, no puedes ver Les caí por encima y no me maté Ah, no manches, fui la última muerte No, no me mató, salí en todos de los puntos Están los 4 y les caí con los picos No se me ven ninguno No, es que los picos ya los estamos ordenando Me... A uno me aplicó los picos, ese era a ti, y no me mató Le han de haber bajado la gravedad, ¿no? Pero porque es que ahí encima No, 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 por encima de él Eh, o menos que hay una habilidad que no les ha... No, no, es que hay una habilidad Yo caí, a mí me pusieron los picos en frente Sí Y no me mató Pero había algo porque ya estaba adelante y no había un carro Había un carro de este lado, pero estaba... En medio de la derecha Ah, era una mujer Y ese que... Se me hicieron la pobreza Reinicia la entrada o... Mmm... Claro, a ver si... O que creo que sí O sea, para... Cuando vine pa' 10, no me vine pa' 10 Ay, pate Ah, ya nada más... Me dien un la chopper Te maté la vida de España Yo maté... Ay no, no me fue tan mal A ver, el candamando solicita a Jessica Yo creo que eran malos pero... A sed, es... con agua y después en otro lado y pues ya me veían que te dan, chale